Música Ilesos resultaron bañistas tras el desplome de una máquina del concesionario Ruta del Sol Ocaña termina e inicia año por fuera de planes de vivienda Ni el repechaje anunciado por el ministro Germán Vargas Lleras aplica para la ciudad Colegio Caro entre los mejores colegios oficiales del país Según publicación de la revista Dinero La presentación alcanzó el nivel muy superior y se destaca como uno de los mejores colegios del departamento Siguen las inconformidades por la mala atención en la fundación médico preventiva ASINORT prepara medidas A diferencia de otros años, con ciclopaseo se recibirá este 2012, el mes de diciembre Semáforos quedaron en un 100% con el fin de mejorar movilidad para esta temporada de fin de año Positivo balance hace la oficina del adulto mayor en este 2012 Red Unidos continúa sus actividades todo el mes de diciembre con familias beneficiadas Inició concurso para calle mejor decorada en navidad Sector ganador recibirá como premio una fiesta comunal 11.000 millones de pesos recibirá teorama para la ejecución de proyectos La zona del Catatumbo, una de las priorizadas Área de rentas visitó a los contribuyentes modelo en el pago de impuestos Hoy en La Mira, ex concejales en Mira de la Procuraduría En deportes, la ocañera Yolima Franco, campeona suramericana en ajedrez para limitados visuales Portó la llama olímpica en la inauguración de los terceros juegos paranacionales en Cúcuta Con éxito se cumplió pálida de patinaje organizada por el Club Los Titanes en la pista de Colfernández Se jugaron semifinales de fútbol en divisiones menores El sábado en el estadio serán todas las finales Este es el informativo TV San Jorge Al servicio de la comunidad